Música Estamos en temporada de piscina y hoy os enseño mis indispensables cada vez que voy Un capazo bonito y espacioso junto con una toalla de colores alegres Música Empezamos a ver lo que llevo dentro Primero crema de protección 20 en formato Sprite, mi favorita Música Crema de cara, esta además tiene un olor alucinante Música Jamás voy sin mis gafas de sol, claro está Música Y si me he puesto suficientemente morena aceite con protección 20 eso si También un after sun para hidratar bien la piel después del sol y calmarla Música Y que no se nos olvide proteger el pelo del sol y del cloro que en verano es cuando más sufre Música Mis gafas de bucear que no falten nunca claro Música También agua de avena para calmar la piel y refrescarla Música Mi tango el teaser que es milagroso para desenredarme el pelo y que no se formen nudos Música Unas cartas para jugar con amigos y un buen libro Música Y para pasarlo bien una cámara acuática Música Pues ahora contadme cuáles son vuestros indispensables de piscina Que no puede faltar nunca en vuestro capazo Dejadme un like abajo en los comentarios Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y que le deis una manita arriba y os suscribáis Hasta el próximo Música 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 Música